¡Misferen, amén! Muy buen jueves y continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículo 7 al 13. Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Le mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren a una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Y si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar sacúdanse el polvo de los pies como advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Palabra del Señor. Hoy día aparece en el Evangelio la autoridad que Jesús le da a los apóstoles, que le da en el fondo a la comunidad y a la iglesia. Esta potestad de enseñar, porque es lo primero que invita, anunciar el reino, lleven a los demás esta buena noticia. Una tarea que seguimos hoy día, la evangelización es eso, seguir anunciando la presencia del Señor en el mundo, seguir animando a otros en la fe, seguir anunciando el reino que ya está y que va creciendo. Y por otro lado, le da una función también de santificar, esto de expulsar el mal, de curar a los enfermos, santificar en la vida, santificar al otro, es decir, hacer que Dios se haga presente en la historia humana, bendecir a aquellos que se acercan. Y eso es algo que también nosotros los cristianos podemos seguir haciendo hoy, bendecir a otros, animarlos en la fe, rezar por aquellos que sufren. Los sacramentos son esa acción santificadora, esto de curar a los enfermos, poniéndolos en las manos, ungiéndolos con olio, es algo que seguimos haciendo hoy día en la iglesia, a través del sacramento de la unción de los enfermos. Y al mismo tiempo, ellos tienen la autoridad para expulsar el mal, para expulsar los espíritus impuros. Hoy día, más que nunca, necesitamos pedirle al Señor que nos proteja de todo mal, que sigamos animando a otros. La presencia del mal crece cuando aquellos que son buenos no hacen nada. Al contrario, cuando hacemos el bien, el mal disminuye. Cuando estamos ahí, el mal no tiene fuerza. Cuando confiamos en el Señor y ponemos en él nuestra esperanza, es el Señor que va apartando con su luz toda oscuridad. Creo que hoy día, estas tres cosas son necesarias para nuestra vida. Seguir enseñando, anunciando el reino, seguir santificando la vida, y dejarnos santificar por la gracia de Dios, y al mismo tiempo, luchar contra el mal a fuerza del bien. Que el Señor nos dé esa fuerza, esa gracia, y que tengan un feliz día.